Dile gracias mamita de mi corazón, porque me diste la vida, para ti ser precioso, maravilloso, la máxima creación del universo, para ti con todo cariño, esto. ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz, es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa sea tus brazos, yo siempre ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. 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 Mamá, te amo con todo mi corazón.